Queremos a todos que hayáis venido aquí esta noche. Un veranito, muy rico, un lunes cualquiera. Foniboy. 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 Why do you push me, why do you push me, or is there a storm? Nobody, 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 nobody I'm calling you back home I'm calling you back home If only matters, who really cares Yes, I'm calling you back to you To know Muchas gracias, Tony Boy ¡Y esto está!